Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Seguimos con la actualidad de la zona norte de Madrid y ahora nos vamos a acercar a esta aventurada. Una localidad serrana que vuelve a acoger este fin de semana la feria Turismo Sierra Norte que reúne el turismo, la gastronomía, la cultura, las tradiciones de esta zona. También proyectos interesantes, ¿no? Además basados todos en la sostenibilidad porque justamente ese es uno de los pilares de este proyecto. Y para conocer un poco más que nos tienen preparados, bueno, pues vamos a hablar con la alcaldesa de Venturada, con Carolina Folgueira Flores. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenida. Buenos días. Y también con Yolanda Calles Martínez, que es primera teniente de alcalde de la localidad y concejal de Educación y Cultura. Bueno, de Educación no. De Cultura, de Empleo, de Asuntos Sociales y Sanidad. De Educación lo lleva otra compañera. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Bueno, pues vamos a empezar recordándoles a nuestros oyentes, aunque, bueno, pues en Onda Cero de Madrid Norte nos encanta esta feria, ¿no? Y nos hemos acercado en otras ediciones para conocer. Hemos hecho directos, hemos hecho reportajes, pero vamos a recordarles en qué consiste, qué objetivos persigue la Feria Sierra Norte. Bueno, pues al final la Feria de la Sierra Norte es un escaparate de toda la comarca, en este caso de la Sierra Norte de Madrid, donde se puede ver el turismo que existe, el tema turístico que existe en la zona a través de Villa San Roque. Podemos ver diferentes tipos de actividades, tanto culturales como deportivas. Podemos ver talleres artesanos, exhibiciones, y además, pues bueno, pues los más pequeños, pues tienen la opción de acceder a un rocódromo, a una tirolina, pasear en burro, pasear en caleza, hacer talleres desenchufados. Bueno, hay una serie de actividades que al final, los pequeños son grandes protagonistas, pero hay actividades para toda la familia. La verdad es que es muy variado, así que vamos a ir apuntando las fechas, 21 y 22 de septiembre en Venturada. ¿Qué novedades presentáis este año? Porque siempre incluís cosas nuevas. Sí, bueno, pues este año toma más protagonismo, si cabe, los artesanos, ¿vale? Porque va a haber talleres de cerámica, en vivo y en directo. Me gustaría también resaltar que hay una segunda quedada de tejedoras en la Sierra Norte, que se van a reunir a tejer un fantástico árbol de Navidad, el sábado, en Feria Sierra Norte, el 21 y el 22, este fin de semana de septiembre. Como novedad también, tenemos una encuadernación de productos sostenibles, eso respecto un poco al área más artesanal. Luego tenemos innovación rural. Este año tenemos una carpa destinada a todo ese área de innovación rural. Gracias al grupo de acción local, AgalSigma, hemos conseguido en, a lo mejor, uno o dos meses, poder implementar un MAD Rural Lab, que será un centro de innovación tecnológica para desarrollar. Venturada también está de enhorabuena en el mundo de la digitalización y podrá contar próximamente con ser centro de capacitación digital. ¿Vale? Y además tenemos la suerte de en esa carpa tener grandes colaboradores como son los PID, los puntos de inclusión digital gracias a los programas de Comunidad de Madrid y las formaciones para que todo el mundo esté digitalizado. Además nos acompañará en la misma área nuestro gran co-working, un centro empresarial y el área de colocación, nuestra agencia de colocación, con el apoyo de la Dirección General de Empleo. O sea que va a ser una carpa innovadora y creo que muy protagonista. Lo interesante de esta feria es que no solamente encontramos lo que estaríamos pensando que podríamos encontrar, cómo hacer turismo en la zona, qué deportes al aire libre podemos practicar, sino también importante las ideas nuevas que se van haciendo además basadas en la sostenibilidad pero también en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que además esto genera empleo, genera riqueza y ayuda a reimpulsar la zona. Así es. Bueno, hay otro de nuestros colaboradores que es Cruz Roja que también a través de las gafas de realidad virtual, enfocándolo un poco al nivel tecnológico, pues va a ayudar a los mayores a hacer distintas actividades como aprender a utilizar un cajero automático o algo tan básico como eso. Entonces sí que la tecnología es protagonista en este caso. Y que además esta cuestión ha estado en boca de todos, ¿no? Hace unos años debido justamente a que, bueno, pues a lo mejor las personas más mayores tienen problemas, ¿no? Para acceder a esos cajeros, para utilizar móviles, ¿no? Para hacer cuestiones diarias, ¿no? Con las entidades bancarias o con las administraciones, ¿no? Y ahí lo tienen, bueno, pues una manera de aprendizaje, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Y qué contamos de esto de la huella cero? Porque es una cuestión, ministro, que ustedes, las ferias Ciro del Norte, fueron pioneros en su momento y que es basar todas las actividades en llegar a la huella cero, es decir, en la menor contaminación posible. Pues gracias a Canal de Isabel II se instalan una serie de fuentes a lo largo de toda la feria pues para intentar no tener botellas de agua y evitar el plástico y además para todo el tema gastronómico tenemos una cubertería compostable, tanto los cubiertos como los vasos como los platos son compostables y además tenemos educadores de calle a lo largo de toda la feria que van a informando a todos los asistentes cómo se debe de hacer un buen reciclaje y un buen trabajo con el tema de la basura. Bueno, la verdad es que es muy importante el tema de la sostenibilidad incluso también van más lejos porque quieren el fomento de la biodiversidad, la protección de la misma porque claro, es uno de los tesoros que tiene la zona, la Sierra Norte. Así es. Este año además también vamos a contar con una exhibición de perros pastores que además, bueno, pues yo creo que al final es una feria que pone en valor precisamente la sostenibilidad y el medio ambiente. Tenemos muchos recursos que yo creo que no utilizamos o incluso la posibilidad de desbrozar áreas con animales, ¿no? Para la problemática que estamos teniendo también con los ingenios. Entonces, bueno, pues la feria Sierra Norte es un sitio también un poco educativo al respecto de esta necesidad que yo creo que ya es una obligación para todos, ¿no? Bueno, pues empresas de innovación, artesanos, productores de kilómetro cero que también son todos los atractivos, podemos llenar la despensa cuando acudimos a la feria Sierra Norte que además es muy atractiva y bueno, pues todo esto lo podemos encontrar pero lo mejor no es que se lo contemos nosotros, lo mejor es que lo vivan. Así que acérquense este día 21, 22 de septiembre, Venturada. Recordamos que para los que llegan en coche hay un aparcamiento en la zona de abajo, ¿no? De donde se hace toda la actividad que facilita mucho el poder encontrar aparcamiento y luego ya disfrutar perfectamente de la feria, ¿verdad? Sí, así es. Además que, bueno, dentro del propio Ventura del Pueblo si no abastece esa zona de parking no hay grandes problemas de aparcamiento. Quiero decir que ahí tenemos por suerte muchas zonas libres donde los visitantes no van a encontrar un inconveniente a la hora de aparcar al contrario. O sea, tienen que yo creo que venir a disfrutar. Esa es la idea, ¿no? Venir a pasar un fin de semana desde niños hasta abuelos porque va a haber planes para todos y es un fin de semana de disfrute en muchos en muchos sentidos pero tienen que venir sobre todo a pasárselo bien con nosotros a Venturada este fin de semana. Y a descubrirlo todo. Bueno, pues Carolina Folgueira Flores alcaldesa de Venturada muchas gracias porque es la primera vez que os hemos tenido aquí en nuestros micrófonos en directo y a Yolanda Calles Martínez que es concejal de Cultura entre otras áreas del mismo ayuntamiento muchas gracias Un placer que lo disfrutéis que lo disfrutemos todos nos veremos por la Feria Sira Norte 2024 Esperamos veros desde luego este fin de semana en Venturada y mil gracias a vosotros desde luego Un placer Gracias Hasta el fin de semana Chao